Bueno, he visto que en la página de Birchbox han traído bastantes cositas de cosmética coreana que ahora están así tan de moda y entonces como sabéis en dos o tres vídeos anteriores hice una review del kit este de cejas de Benefit entonces pues ya que aproveché para hacer un pedido pues pedí unas cuantas cosillas de estas de cosmética coreana pedí más que nada mascarillas para probar como son de estas que ahora están de moda con caritas y con cositas de esas entonces eso, hoy vamos a ver que tal funciona he leído las instrucciones, bueno la que voy a probar hoy es esta que esta es, se llama Animal Ocher Asqua, no, Aqua Mask que es eso, una nutrió y esta es mascarilla de tejido hidratante para las pieles más secas es súper hidratante y bueno como os he dicho ya varias veces aquí en Madrid, para ganar mis sueños están asquerosos, no sé aquí en Madrid se me saca muchísimo la piel pero bueno, la tengo un poquito mejor gracias a algunos productos que he usado pero aún así pues una mascarilla siempre viene y bueno, las instrucciones es tener la piel limpia, haberte lavado la cara con jabón y usar un tónico es lo que voy a decir yo justo ahora dice que hay que dejarlo entre 15 y 20 minutos y ya ves, súper palajoso está muy palajoso así que vamos a ver que tal va esto huele a crema hidratante no sé que son súper buenas a ver, si me ha quedado con esto dices, vamos a llevar vamos a ir a frente Muy bien, Leila. Lo siento. La suya es anti-edad. Y la suya es anti-edad. ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir? Nada. Bueno, ay qué bueno. Me parece que tengo un borrita gigante. Es incómodo porque esto se me pone aquí y no puedo respirar. No me gusta. ¡My head breath! ¿Qué es eso? ¡Se me cae! Es que tu cabeza es tan pequeña. ¿Mi cabeza es tan pequeña? Sí. ¿O esta es tan grande? No, la cabeza es tan pequeña. No me gusta. No me gusta. Y todo lo que queda aquí dentro. Todos los jugos. Todo bien. ¿Es lo que está haciendo? Sí. Ok. Está en la cabeza, ¿no? Es porque es muy bueno para la piel. Esto, 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 esto es oro. Tenéis que aprovecharlo. Es súper bien tratante. Es muy bueno. Entonces, voy a tirarlo si me preguntáis. Bueno, espero unos 20 minutillos. Esta es la que le porta a él. Y esta es... Como veis, la ciudad de entidad. La porta elasticada y firmeza. Y también lo mismo. Bien limpia y seca. Después del tónico. 20 minutos. Retirar y masajar el producto sobrante hasta su total asociación. 25 minutos después. ¿Cuál es? 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 No. Solo... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso. Hay que darse un masajito. Si todavía queda producto sin absorber. La verdad... No, no queda mucho producto para absorber. No es como otras mascarillas que te dejan así la piel pringosilla. Esta la verdad que se ha quedado ya bastante seca. Todo eso que yo tenía la piel hecha con Cristo. Pero bueno. La verdad que está súper suavecita. Fresquita. Así que... Por lo menos esta que es solamente hidratante. Sí que cumple su función. Así que me parece que funciona bastante bien. Sí. Deja la piel súper súper suavecita. Y se nota que está... Que está bien hidratada. Así que va bastante bien. Y la verdad de precio no son muy caras. Aunque bueno. Yo ya sabéis. Siempre soy defensora de las cosas súper naturales. Y... Yo creo que con... Miel y todo eso. Tengo unas recetas en las que queréis dejarme en los comentarios. De una mascarilla hidratante. Solamente con productos naturales. Y más o menos la piel se queda igual de... De hidratada. Así que eso ya a gustos. Si queréis... Haceros vuestras propias mascarillas. O si preferís comprar una de estas. Que bueno. Esta por lo menos sí que funciona bien. A ver qué tal... La suya. A ver estas la verdad que son graciosas de usar. Si por ejemplo estás en una noche... Con tus amigas y tal. Pues... Hace gracia. Que sean así... De... De personajes. La verdad que son muy monas. Y... Creo recordar que había bastante variedad. En la web. Para diferentes tipos de piel. De acorde a vuestras necesidades. Pero bueno. Pues eso. Que he dicho. ¿Veis lo... Lo menos alto está? Que está bien hidratada. Me hacía falta. ¿Ole dices? ¿Estoy filiando? Yey. De un 10. Estas ya le... Oh. Ay. Oh. It's really soft. That's nice. Pero como todas las cosas. Yo creo que esto de la entidad funciona mucho. En la mascarilla ponía como que hacía un poquito de efecto lifting. A ver. Yo tampoco es que tenga mucho que... ¿No? No. No. No te veo nada. 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 y nos vamos a ver en el siguiente